Gemini, vamos a ver cómo te va a ir esta semana. Perdón por la semana pasada de antemano, pero la abuela estuvo un poquito enfermita y les fallé. Y esta semana, como ya vieron, les subí todo de golpe para no andarnos con problemas. Así que una disculpa, mis angelitos. Pero bueno, vamos a ver cómo les va a ir esta semana. Fíjense, mis angelitos, que ustedes son personas que detestan los problemas, no les gusta la gente conflictiva, le huyen a la gente melodramática, pero ¿qué creen? Bueno, esta semana me les van a sobrar, así es de que paciencia, mis angelitos, a respirar hondo y a contar hasta 10. Porque no me les van a faltar las personas que me les hagan escenas de celos, que de repente se enojen por alguna tontería, que no entiendan lo que ustedes les dijeron y malinterpreten sus comentarios, sus palabras o sus acciones. Y va a ser una semana, francamente, un poquito difícil en este sentido. Así es de que, mi consejo, vamos a tratar de no provocar conflictos. Acuérdense, mis ángeles, que esto no es adivinatorio. Son pequeños mapas guías que más o menos nos ayudan a acomodar la semana de una manera que nos convenga. ¿De acuerdo? Bueno, y para los casados, como ya lo comenté, me los van a estar malinterpretando, me les van a tomar a mal muchas cosas esta semana. Yo creo que no es una semana en la que las bromas o los comentarios no tan positivos con su pareja, es decir, las bromas, les vayan a ser agradables, mis ángeles. Yo diría que esta semana se guarden muy bien sus palabras, las bromas, que analicen muy bien qué cara trae su pareja, de qué humor está, antes de hacer comentarios. Si hay cositas que no has hecho dentro de casa, si hay obligaciones incumplidas, hay que ponernos al día. Porque esta semana puede ser una semana un poquito difícil en cuestión de parejas. Por otro lado, los géminis que andan de ojo alegre, cuidadito, mis angelitos, esta semana pueden tener escenas de celos que pueden terminar bastante mal. Así es de que de preferencia traten de que sus parejas no sientan celos. Para muchas personas eso de hacer que la pareja sienta celos es muy divertido. ¿Por qué? Porque de alguna manera si nos celan es que nos quieren. Pero esta semana yo no lo recomiendo, mis angelitos. Yo creo que no hay nada mejor que la confianza. El saber nosotros que estamos con la persona correcta, que es una persona que nos ama, y que es una persona que no necesita darnos pruebas de fe a nosotros ni nosotros a ellos. ¿Por qué? Porque hay amor, porque hay confianza. Bueno, pues entonces los casados ya lo saben, vamos a tratar de evitar los celos, los malos entendidos, porque las cosas esta semana podrían ser muy pesadas dentro de la relación. Mucho ojo, mis angelitos, nada de bromas, vamos a ser corteses. Vamos a tratar de llevarnos bien con la pareja y no los estoy regañando. Esto ya lo habíamos hablado, mis angelitos, desde el video de mayo 2021. Así que a quitar esas caritas de sorpresa y a portarse muy bien. En cuanto a los solteros. Bueno, los solteros van a andar muy pasionales, pero mucho cuidado, mis ángeles. Esta semana también les vuelvo a repetir que amor y pasión no son la misma cosa. Y esta semana las relaciones pueden empezar, pues, con mucha pasión. No pueden ser esas relaciones de amor a primera vista, pero que al siguiente día o pasados los días va a resultar que esa persona no es la que ustedes quieren o no es la persona que les gusta o lo que ustedes creyeron que era. Mucho cuidado con las promesas que hagan esta semana. Si quieren salir, pues, ok. Pero acuérdense que no solamente se los digo a Gemi, porque luego por ahí me escriben diciéndome, abuela, es que nos pones como infieles, abuela, es que siempre no es como si no avisáramos. No, eso se los digo a todos los signos, porque recibo mucho correo, mis ángeles, y la mayoría va relacionado con este tipo de cosas. Empezó a salir conmigo, todo muy bien, y de repente ya no me llamó. Y la otra persona sufre, no importa si es hombre o es mujer, pero en el caso de Geminis ustedes son muy libres. Y ustedes no interrumpen su libertad ni su vida social por cualquier persona. Así es de que esta semana, mis angelitos, cuidado con esas pasiones desenfrenadas. No me las confundan con amor para que después la otra persona no me los moleste, no me los agreda verbal ni físicamente, porque me toca leer cada cosa que dice mi fronita. Y vamos a tratar, mis angelitos, de que la semana se nos vaya rápido, sin problemas. También algunos solteros que andan de novios, hay que tener cuidado con las bromas, porque esta semana también puede tener rupturas Geminis, relaciones que ya tienen un tiempo, relaciones donde se sentían seguros, esta semana se pueden terminar por algún malentendido. Así que mucho cuidado con cómo nos manejamos esta semana. Con los amigos sí la van a pasar genial la mayoría de ustedes, pero los solteros no van dispuestos a comprometerse, hay que avisar. En cuanto a la salud Geminis, esta semana no van a estar permitidos ni disculpados los excesos. Si fuman mucho, con toda seguridad vas a tener problemas de garganta. Si te pones mucho los audífonos para estar escuchando la música a todo volumen, no dudes que vas a tener una infección de oídos. Si comes demasiado, no dudes que vas a estar con indigestión. Esta semana hay que portarnos bien, mis ángeles, prohibidos los excesos de todo tipo. Si tomas mucho café esta semana, tómate tu café de en la mañana, a lo mejor uno a media tarde, pero no ocupas más de uno. Si eres de esas personas que son adictas a las bebidas energéticas, hay que evitarlas y cámbialas por alguna otra cosita que te haga feliz, pero que no te haga daño. Bueno, todas las personas que de repente les gusta mucho el vinito, la cerveza, porque hace mucho calor y conducen, mucho cuidado esta semana, mis ángeles. Los excesos no están permitidos. Si se cuidan, van a tener una semana bastante agradable, pero si seguimos con los excesos, yo no respondo por gemelitos distraídos. Que conste que ya les advertí. Y bueno, el consejo que les doy siempre, mis angelitos, Géminis parece que nació con el teléfono celular o la tablet pegada a la mano. Cuando se vayan a dormir, guarden sus aparatos, mis ángeles. No se me vayan a la cama con pantallas de ningún tipo para que puedan descansar. De preferencia, si se pueden comprar un antifaz para dormir, comprenlo, mis ángeles, pero respeten las horas de sueño. Una persona que no duerme bien, tiene más probabilidades de enfermarse que una que está durmiendo bien, mis ángeles. Así que a descansar y a cuidarse. En el tema del dinero, pues Marte me les va a estar echando la mano para que me tomen buenas decisiones. Pero esto no quiere decir que puedan estar gastando el dinero sin control. Si van a ir al supermercado, si van a ir a alguna tienda, mis ángeles, lleven el dinero que necesiten. Eviten cargar la tarjeta para que no me gasten dinero de más. Ahorita, con eso de que todo es electrónico, es más fácil gastar que antes. Porque la mayoría de nosotros vemos una cosita y la compramos. Y ya podemos pagar en internet y en todos lados. Y esto yo creo que de alguna manera nos hace llevar un mal control de nuestros gastos. Por favor, esta semana carga únicamente el dinero que necesites para que evites los gastos excesivos. Puedes estar comprando cosas que ni siquiera necesitas, tú y tu familia. Y esto te puede afectar bastante tu economía. Un dinero que sirve es el dinero que reinvertimos o el dinero que tenemos guardado para una emergencia. Dinero gastado al momento de que queremos vender las cosas que compramos, ni siquiera recuperamos lo que gastamos, mis ángeles. Así que muy atentos con el dinero esta semana. Si se trata de negocios, te va a ir bien. Pero si se trata de dilapar el dinero y de desinfarrar, ahí sí que te va a ir mejor. Mucho cuidado con esa manita rota que tienes para gastar. ¿Ves cómo eres, Géminis? Todo me lo echas a perder, abuela. Apenas que ya tenía pensado lo que me iba a comprar. Yo lo hago para que duermas tranquilo y que esa cuenta tuya esté sana. Que si necesitas dinero o tienes alguna emergencia dentro de casa. Ay, aunque sea poquito dinero en el banco. Eso de que necesitamos dinero y no tenemos es horrible. Así es que primero garantizamos todo lo que son nuestros gastos. Hay que hacer un colchoncito. Sí, ya sé que ahorita es prácticamente imposible. Pero si dejamos de comprar cositas que no necesitamos, sí que puedes hacer un colchoncito aunque sea chiquito. Así, si tienes alguna eventualidad o necesitas dinero de alguna manera, ahí lo vas a tener. Pero bueno, ya lo sabes. Y bueno, en el tema del trabajo. Esta semana es bien importante que tengas presente que correr no sirve de nada. Que te hurja algo a ti no quiere decir que le hurja a todo el mundo. Tómate tu tiempo. Hay que ser muy paciente. Si acuérdate de lo que ya hemos hablado en otros videos. Siempre cuando alguien quiere cosechar algo, primero hay que preparar la tierra. Hay que poner la semillita. Hay que cuidar esa semillita para poder recoger una cosecha. No existe eso como yo pongo hoy la semilla y mañana ya tengo la planta. Tómate las cosas con calma. No te me desesperes si es que quieres resultados. Si por el contrario lo que tú quieres son resultados express, ahora sí que como dicen por ahí, el que a dos amos sirve, con alguno de los dos queda mal. Dedícate a una sola cosa hasta que la tengas lista. Y nada de comenzar una cosita aquí, otra allá y otra más allá, porque no vas a terminar ninguna de las cosas que inicies. Con calma y vas a ver que la semana va a ser bastante rentable. Pero necesito que te me concentres en una sola cosa. En lo que te está yendo bien, en esos negocitos que ya tienes comenzados, que tú ya viste, que van por buen camino. A esos dedícate. Lo nuevo ya tendrás tiempo para intentarlos. Por otro lado, en el asunto de que quieras que lo que tú haces sea reconocido en el momento, aquí también vas a tener que esperar un poquito. Y no por eso te tienes que sentir frustrado o decepcionado. ¿Por qué? Porque tú sabes quién eres perfectamente. Sabes que haces un buen trabajo. Sabes que eres bueno y muy ingenioso para hacer un montón de cosas. Y no necesariamente tienen que ser reconocidos tus talentos al momento. Créeme que de todos se dan cuenta tus jefes, tus compañeros de trabajo. Y realmente eres reconocido, aunque no necesariamente te lo tengan que decir. Así es de que, por favor, esta semana, ya te dije, dedícate a trabajar y este tipo de cosas que no sean algo que te detenga. ¿Por qué? Porque es una semana en la que puedes hacer muy buenos negocios, pero necesitas concentrarte. En cuanto a que salgan inmediatamente, pues no. Aquí a lo mejor vas a tener que esperar un poquito, pero el éxito sí lo tienes garantizado. Eso sí, Géminis. Esta semana trata, pues, de hacer algo por ti. Entre tarde y tarde, no sé, ya en la noche, cuando salgas de trabajar, hay que ir a ver alguna amistad, a tomarte un cafecito. No sé, aviéntate una caminata, salte a correr. A ver, trata de hacer cosas que te guste hacer para que, pues, no solamente te gastes un poquito de esa energía que traes acumulada, sino para que mantengas esa mente despejada. La semana se te va a ir muy rápido y con bastante éxito, pero acuérdate, hay que tener paciencia, hay que tener tolerancia esta semana y vas a ver cómo las cosas van a ir maravillosamente bien para ti. Y bueno, con la familia, Géminis, con la familia no esperes demasiado. Tiendes en ocasiones a idealizar porque le tienes cariño a la gente, porque tú haces favores, porque tú ayudas, porque tú resuelves problemas y esperas lo mismo de regreso. Pero cuando no es así, tú te sientes muy desanimado, te sientes decepcionado de la gente. Pero aquí es importante que esta semana tomes en cuenta que la gente es como es. No la podemos cambiar y a cada uno de los miembros de tu familia, tú los tienes más que identificados. Así es que cualquier cosa que hagan ni siquiera te debería de sorprender. Sin embargo, esta semana sí puede ser que te tomes las cosas muy a pecho. Hay que tratar de dejar ir, de no quedarte con los problemas. Si tienes algo que decir, dilo, pero tratando de no enojarte. O sea, una cosa es, como yo siempre les digo aquí, que no nos quedemos callados. Y que el no quedarnos callados no necesariamente implica discutir con la familia. Todo se puede decir sin necesidad de enojarnos. A veces con una sonrisita y mira, no te quiero molestar, pero me gustaría que no hagas esto o que no me digas esto. O te voy a agradecer mucho que no me menciones ese tema. No hay necesidad de estresarnos, ni de gritar, ni mucho menos. Acuérdate, Géminis, que cuando dos personas gritan, pues ninguna se entiende. Así es de que vamos a tratar de dialogar esta semana y sobre todo, de no poner demasiadas expectativas en la familia. Oye, puedes escuchar, puedes ayudar, puedes esperar que hagan por ti cositas agradables, que te cuiden, que te dan tu comidita. Pero no esperar más de lo que te pueden dar. Si entiendes lo que te estoy diciendo, no pongas esa cara de que, ¿qué dice la abuela? Pues sí, nosotros sabemos hasta qué punto una persona nos puede responder y hasta qué punto no. Entonces no idealizamos y créeme que las cosas con la familia van a ir maravillosamente bien. Como te decía esta semana, trata de darte un tiempo para ti, porque si tú estás bien contigo, vas a estar bien en el trabajo, con la pareja y en todos lados. Trata de darte un tiempito también para los amigos, para que platiques, para que vuelvas a recuperar el contacto. Ya no te digo salir por la circunstancia que tenemos ahorita de que todos tenemos miedo en un momento dado de infectarnos nosotros o ir a infectar a nuestra familia. Pero si puedes mantener el contacto telefónico por medio de mensajería, puedes reunirte con tus amigos en algún jardincito con sus cubrebocas y pues tratar de alguna manera de seguir en contacto porque Géminis sí necesita socializar para estar bien. Un Géminis que no socializa es un Géminis que está de mal humor. ¿Por qué? Porque necesitan platicar, necesitan expresarse, necesitan a sus amigos. También estar todo el tiempo en casa con la pareja o con la mamá o con el papá y los hermanos. Esto puede generarles tensión porque ustedes son seres muy libres y necesitan espacio. Así es que mis angelitos ya lo saben, hasta aquí me quedo con ustedes. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Ya lo saben mis ángeles, si no están suscritos a mi canal, suscríbanse. Si les gustó el video, me regalan un like. Y si quieren ayudar a la abuela, ya lo saben, hay que compartir este video con sus amiguitos y amiguitas. Bueno mis ángeles, que tengan una semana llena de éxitos. Si no lo olviden, los quiere su abuela virtual. Gracias por su tiempo.